Juan José Tirado lleva buena parte del 2020 al frente de la presidencia del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana. La situación pandémica que ha provocado el COVID-19 no ha permitido realizar ningún acto que simbolice el cambio de representante ni destacarse en la actualidad ante la ponderosa información que traía el coronavirus. Ahora, a pocos días de acabar, un año que ha marcado a todos de alguna manera, el presidente del Ezecova y del Colegio de Enfermería de Valencia hace un balance del 2020 de sus primeros meses en el cargo y analiza la situación por la que atraviesa la enfermería. Bueno, Juanjo, me sale el bienvenidos, pero realmente nos recibes tú, así que muchas gracias por cedernos parte de tu tiempo y sobre todo al Colegio de Enfermería de Valencia. ¿Qué tal estás? Aquí estamos, aguantando, que se dice, con el tema de la pandemia, porque se han cambiado tantas cosas y nos hemos tenido que amoldar, a las situaciones y a las nuevas normativas, a todo lo que ha pasado. Pues eso, en un periodo donde lo de hoy sirve para hoy y mañana veremos. Bueno, en marzo llegas a la presidencia, una semana después se declara una pandemia mundial, no has podido realizar un acto oficial para simbolizar esa llegada a tu nuevo puesto. Además, sigues con la presidencia del Colegio de Enfermería de Valencia, además se suma a la propia pandemia. ¿Cómo lo viviste al principio? Cuando fui nombrado presidente del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, efectivamente, empezamos a pensar en cómo difundirlo, qué planes íbamos a instaurar y, desde entonces, lamentablemente, ha tenido que ser una continuidad, porque no nos ha dado opción a personalizar, mejor dicho, el CECOVA en una nueva presidencia. Por lo tanto, bien, estamos continuando con lo que hizo el anterior presidente. No tiene por qué cambiar, pero sí que me gustaría hacer una serie de cosas nuevas que, por culpa, como digo, de la pandemia todavía no ha podido ser. Estamos apagando fuego realmente. Lo que estamos haciendo a día de hoy es, surge un problema, vamos a intentar solucionarlo. Surge una noticia, vamos a contestar sobre esta noticia. Surge una nueva campaña, vamos a intentar trabajar en ella. No hemos tenido realmente la posibilidad de hacer una planificación real. Sí que es cierto que, de cara al año próximo, sí que voy a instaurar una de las cosas que ya tenía pendientes, porque el Consejo de Enfermedad de la Comunidad Valenciana es pionero en muchísimas cosas y, aparte, está muy por encima del nivel de servicios y de atención que se presta en otros consejos. Queremos seguir manteniendo esa línea y esa trayectoria. Y, para eso, yo me comprometí a que empezaríamos a marcar indicadores de calidad, una serie de mecanismos que son externos para que toda esta actividad que hacemos que, de alguna forma, se vea refrendado por un auditor externo. Para eso, una de las medidas que quiero implantar es el compliance penal. Necesitamos, bueno, pues que tenga en todo el mundo la garantía de que lo que hacemos en el Consejo de Enfermería de Valencia se ajusta a la normativa que, aunque no es obligatoria, sí que entiendo que para el Consejo de Enfermería tiene que ser primordial. Hemos conseguido ahora, pues, algunas enfermeras que tengan puestos de relevancia. Eso ya se sabe que es una de las metas que queremos conseguir desde la organización colegial. Apoyar al desarrollo y, sobre todo, a la capacitación de enfermeras que ocupen puestos de relevancia, donde se pueda pensar políticamente y sanitariamente hablando, la importancia que tiene la prevención y promoción en sitios donde se pueda decidir con una visión enfermera. Eso es lo que nosotros queremos. Vamos a seguir apoyando. Esa es nuestra línea. Enfermería es una profesión que tiene que demostrar constantemente. Es una profesión que siempre tiene que estar como punta de lanza de cualquier tema. Y en el tema sanitario, que es el que nos compete, tenemos que ser punta de lanza de los cuidados porque somos los responsables de ellos. La capacidad de solucionar problemas y solucionar problemas con evidencia científica. Somos una profesión con plena competencia técnica y científica. Durante estos años hemos destinado un presupuesto importante a la publicación. Tenemos 104 publicaciones de enfermeros y enfermeras en esta comunidad. Eso no lo tiene nadie. Y queremos seguir esa línea de investigación. Esa línea donde las enfermeras demuestren lo que son, lo que saben y que la sociedad se dé cuenta de que no somos lo que muchas veces, muchas veces se nos considera. Compañía. Somos compañía pero tenemos un componente científico que nos permite solucionar problemas a la población. Una población que, como saben, es una población envejecida, es una población que va a necesitar muchísimos más cuidados y que para mantener el nivel de calidad que se requiere, hemos de estar continuamente formándonos, preparándonos y divulgando lo que nosotros hacemos. Porque hay que darle importancia al cuidado que tiene. El cuidar, que es una de las cosas que parece como muy simple, tiene muchísima complicación si se hace, como digo, con evidencia científica y se hace con un protocolo de actuación. A nivel de salud pública, ¿cómo va esta segunda ola de la pandemia? La partida que se dedica a salud pública siempre ha sido muy, muy inferior. Igual que estamos diciendo que la partida que se dedica a atención primaria es muy baja, en salud pública ocurre prácticamente lo mismo. Entonces, ahora mismo, salud pública se ha tenido que enfrentar a un verdadero problema, con una infraestructura, entiendo yo, que bastante deficitaria. De cara a este futuro, lo que se tendrá que potenciar precisamente es reforzar tanto primaria como salud pública. Y una de las cosas que vamos insistiendo continuamente, la enfermería escolar, si se quiere cambiar el paradigma de atención. Desde el CECOA hemos sido pioneros, de hecho fuimos pioneros en toda España, con el tema de la enfermera escolar. Luego se han adherido distintas organizaciones, bueno, se ha adherido muchísima gente, que además han conseguido algunas cosas que aquí todavía no hemos podido conseguir, es curioso, ¿no? Pero esa idea de potenciar la promoción de la salud es fundamental. También hemos sido pioneros, estamos defendiendo, pues, que ante el cambio demográfico, que exista mayor ratio de enfermeras para primaria y, sobre todo, que se genere una política diferente en cuanto a la atención domiciliaria. Todo ese tipo de propuestas son las que los políticos luego tienen que hacer realidad, si quieren solucionar lo que hay. Si prefieren seguir gastando de una forma absurda, que muchas veces es absurda, pues seguiremos igual y nosotros seguiremos criticando. Aportamos soluciones y, como bien has dicho, cuando se habló, estuvimos en las Cortes hablando de esto, todos los planteamientos que hicimos fueron unos planteamientos de construcción, fueron unos planteamientos que todos los partidos políticos apoyaron. Bueno, pues si eso es así, señal de que estamos en la línea. Ahora se trata de ellos, de que dediquen los presupuestos a lo verdaderamente importante y se dejen de presupuestos para tonterías. Entonces, eso es lo que hace falta. Que se den cuenta de que lo importante es la salud de la población, tal y como se está demostrando. A nivel laboral, sobre el terreno, sobre el campo de acción, ¿cuáles son las principales carencias, demandas que os llegan de parte de las enfermeras? Bueno, principalmente la falta de ratio, la falta de recursos. Sí que es cierto que somos una sanidad que se ha visto por esta pandemia, que no éramos tan guays como nos decían. Se ha visto. La prueba se tiene con el número de compañeros que nos han dejado, con el número de compañeros que se han contagiado y sobre todo al principio, la falta de previsión que ha habido en esta pandemia. Todo lo que nos llega lo intentamos asesorar. Lo intentamos asesorar en primer lugar, en primer término, en los colegios provinciales y después, si la cosa es a nivel autonómico, se pasa al CECOBA, que también, por medio de su asesoría jurídica, pues busca qué mecanismos se pueden instaurar para solucionar los problemas que además son de base. Sobre NARCING NOW, movimiento que pretende empoderar a la enfermería, qué aspectos o qué es lo que la gente ha podido ver en la enfermería o qué está demostrando la enfermería a la sociedad que hasta ese momento no estaba viendo. El empoderamiento, al final, siempre es una cuestión personal y cuando distintas personas lo tienen y forman grupo, entonces es un empoderamiento de grupo. Eso es lo que a nosotros nos ha faltado siempre. En la enfermería hay gente muy buena y también digo, hay gente muy mala. Somos demasiados, somos muchísimos. Por lo tanto, unificar resulta muy, muy difícil. Yo siempre he dicho que la enfermera tiene que defender su profesión a pie de cama y eso es trabajando día a día y trabajando bien, con la posibilidad de poder desarrollarse. Ahora mismo no tenemos techo académico. Ahora mismo estamos luchando por ese techo de responsabilidad que también muchas veces se nos ha impuesto. Nuestra idea es esa, empoderar, pero el empoderar tiene que ser una cuestión personal. Tú haces un proceso de cuidados y vamos a poner un ejemplo de una búlcera. Como yo como grupo no tenga los mismos criterios, el mismo interés en que, por ejemplo, esa búlcera se cure, ¿qué va a pasar? No se curará. ¿Por qué? Porque hacemos turnos. Hoy la curo yo, pero mañana la curará mi compañera. Si no tengo el mismo criterio, ¿crees que esa continuidad de los cuidados a la que yo estoy hablando se va a producir? Pues seguramente no. Entonces, tenemos que tener eso muy presente. Que yo soy enfermero y defendo mi profesión. Y esa defensa de mi profesión pasa porque todos, de alguna forma, tengamos los mismos criterios. No criterios políticos, ni criterios ideológicos. No, no. Criterios de trabajo. Y luego ya cada uno que haga lo que le dé la gana. Pero laboralmente, profesionalmente, tenemos que tener los mismos objetivos y las mismas metas a conseguir. Y alegrarme de que una enfermera llegue a un puesto de relevancia donde pueda apostar por mi profesión. Y donde pueda apostar por un cambio en el paradigma de la atención. Un cambio de lo paliativo a lo preventivo. Porque eso es lo que nos hace falta como profesión. Como enfermero, ¿cuál es la manera o cómo podemos adelantar al virus? ¿Cómo podemos ganarle la batalla? La solución pasará por la vacuna porque estamos en una cultura medicalizada. Pero la realidad es que tenía que pasar por la prevención y promoción. Y por el buen uso del material del que disponemos. ¿Nos han dicho que hay que aislarse? Pues aquí estamos tú y yo con una distancia de seguridad y estamos con unas mascarillas puestas. Pues eso es lo que hay que hacer. Y yo sé que esta mascarilla dura cuatro horas. Y a las cuatro horas, me guste o no me guste, ya no va a tener la misma protección para mí si la mantengo ocho, doce o una semana como muchas veces tiene la gente en la mascarilla. Por lo tanto, es un cambio de filosofía. Un cambio de protegerse uno mismo. ¿Sería necesario, por tanto, una enfermera escolar? Por supuesto, por supuesto. O sea, lo de la enfermera escolar, estamos hablando de prevención y promoción. Por ejemplo, prevención de embarazos. O sea, hay un sinfín de cosas que una enfermera escolar con un proyecto educativo, además en las distintas etapas, puede solucionar, por lo menos, o intentar que la gente se conciencie de que lo importante es la prevención y la promoción. Por lo menos, la enfermedad escolar es que es básico. El hecho de que no la quieran implantar de una forma oficial es un problema político. Piensan para cuatro años y que esto, bueno, menudo gasto. Es así. O sea, no piensan a futuro. ¿Cómo se va a abordar el tema de las especialidades? Yo he sido muy crítico, y siendo que tengo cuatro especialidades, he sido muy crítico con las especialidades, porque yo creo que las especialidades tienen que tener, primero, adscripción a un puesto de trabajo. Si no tienes adscripción a un puesto de trabajo, ¿de qué te sirve ese esfuerzo, ese gasto y ese sacrificio? Si después de que eres especialista no tienes una retribución económica marcada e importante con respecto a un generalista, ¿de qué te sirve? ¿Y de qué te sirve una especialidad que sirva para todo? Y estoy hablando de médico quirúrgico. Si los médicos tienen 53 o 56 especialidades, nosotros debíamos tener una más, la de los cuidados. Por lo tanto, sí que a la especialización es fundamental, pero con adscripción a un puesto de trabajo y, por supuesto, con una retribución económica adecuada al esfuerzo y a esa especialización, valga la redundancia, que tiene el profesional. ¿Cómo es posible que en 2020, en 2019, se sigan dando casos de violencia a las enfermeras en los centros sanitarios? ¿Y qué se puede hacer para erradicarlo? Si la gente se da cuenta, gente que tiene mala educación, porque es un problema de educación, insisto, que gritando le van a atender primero y le van a hacer más caso, pues el listo gritará y se pondrá violento para que le hagan más caso y se quiten el problema. Estamos hablando de profesiones que predominantemente son femeninas. Medicina y enfermería, el porcentaje de mujeres es mayor al de hombres. Aunque los hombres tienen ese problema, es muchísimo menor en comparación con el porcentaje que hay de mujeres. Un comportamiento machista por parte de un hombre que se siente superior a una mujer y entonces la avasalla, si esa persona no tiene un castigo adecuado, se va a dar cuenta de que le va bien con esto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, medidas preventivas y, por supuesto, medidas que sean sancionadoras, pero que la sanción realmente les duela. Si no les duele, no. Entonces, vamos mal. Hemos tratado temas, desde tu llegada a la presidencia, temas generales de enfermería. Por eso ahora te pido que hagas un balance de 2020, desde tú, como presidente del CECOVA, del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, y un balance de 2020 a nivel enfermería. El balance que se puede hacer de este año, este año, como todo el mundo sabe, es un año para olvidar. Si lo que vamos a brindar en las Navidades, que seguramente lo tenemos que hacer solo con tu pareja o solo, pues va a ser que se vaya este año a donde quiera, porque, vamos, menudo añito hemos tenido y las consecuencias que va a tener este año son importantes. Con respecto a la profesión, pues algo positivo dentro de esta maraña, de este problema tan grave que estamos padeciendo, es que la contratación ha sido 100%, están todos trabajando. Esperemos que eso sirva para que ese ratio deficitario que tenemos en la Comunidad Valenciana, que como sabes somos los terceros por la cola, y ya no te digo con Europa, eso en España comparado con Europa, es una risa, ¿no?, el porcentaje. Espero que estas contrataciones que se han hecho se mantengan, que haya una oferta pública de empleo real, real, para que esa interinidad que muchas veces han padecido, más de un 33% de mis compañeros han tenido un 33% de interinidad durante muchísimos años, que todo eso se vaya solucionando. Porque aparte, la gente lo que se tiene que tener es fidelización en el puesto de trabajo. La gente tiene que trabajar a gusto. Y aprovecho para volver a reclamar y reivindicar que trabajes donde trabajes, sea en lo público, en lo privado, o en una ONG, o en Mercadona, si trabajas de enfermero, que esa puntuación por tu trabajo sea también valorada para cualquier tipo de oposición. No me parece justo si las funciones de un enfermero son las mismas en un hospital público que privado, que en un centro, como puede ser, como digo, Mercadona, ¿por qué no te va a puntuar eso para tu carrera posterior, para tu carrera profesional posteriormente, y por supuesto, para cualquier cosa, las residencias? Ahora se ha visto el gran esfuerzo que están haciendo las enfermeras en las residencias. ¿Por qué no van a tener ese reconocimiento, por lo menos de su puntuación? Si en mi contrato pone enfermera, que me puntúe. Esa es una de las reivindicaciones que llevo muchísimos años haciendo, y que no sé por qué no se entiende, porque me parece de lo más razonable. Estoy trabajando de enfermero. Por lo tanto, esté donde esté, si en mi contrato pone enfermero, que me puntúe. Porque es que si no, luego nos quejamos de que llega el verano y en las residencias no hay enfermeras. Claro, si les van a dar tres meses, les pagan menos en las residencias privadas, y encima no les puntúa pues qué atención van a recibir los ancianos. Nos quejamos de muchísimas cosas que creo que tienen una fácil solución. Bueno, y ya última pregunta. Siempre te hemos visto en un registro más de gestor, más institucional, reivindicativo, pero a nivel personal un poco más, una pregunta más distendida. ¿En qué momento te diste cuenta que querías ser enfermero? Yo no quería ser enfermero. Yo quería ser piloto de aviación para entrar en el ejército. Yo no podía porque tenía también un problema de visión. Me tenía que reenganchar. No tenía dinero. Entonces fue imposible. Y me examiné. Digo, voy a entrar en la universidad trabajando a ver cómo lo contagio. Y entonces aprobé económicas y un amigo mío me dijo, oye, ¿te vienes? Que voy a examinarme para lo de ATS. Dije, ¿eso qué es? Echa es practicante. Pues entonces fui, me examiné y como se podía compaginar bien lo de entonces ATS con el trabajo que yo tenía, pues entonces en vez de hacer económicas hice ATS. Como digo, trabajando y compaginándolo con mi trabajo. Luego me di cuenta de que me gustaba porque yo ya te digo empecé sin saber realmente, no es vocacional lo mío, no ha sido vocacional, pero sí que me di cuenta que tenía que ser un buen profesional. Y yo le meto mucho espíritu a las cosas. Entonces, si hago una cosa me gusta hacerla bien, por lo menos intentarlo. El que me conoce sabe que me dedico, no es médica o no, y me dedico a muchísimas cosas, el deporte es algo que siempre me ha apasionado y de hecho lo practico de forma regular y me podía haber dedicado, podía haber acabado, pues eso, de jefe de seguridad de una empresa, como estuve también un tiempo, haciendo camisetas, haciendo licor, con inventos que he hecho también y que he patentado, pero bueno, cuando ya me decidí ser enfermero, empecé ya a trabajar de enfermero, me di cuenta de que me gustaba. Cuando les paso a mis alumnos algunas fotografías, me doy cuenta de lo que he ido haciendo. El año 86, 87, que yo curaba las ulceras y con etiquetas blancas de papel ponía la referencia para ir controlando el cuidado. Eso lo hacía yo por moto propio, o sea, que en aquella época, imagínate, me tenía que llevar la cámara, revelar la foto. Bueno, pues ese cuidado y sobre todo ese servicio de intentar solucionar los problemas a los demás, que es un problema para mí, porque al final me involucro tanto en los problemas de los demás que me aturullo. Pero sí, esa es la idea. Entonces, yo a mi profesión le debo todo lo que soy. Ha sido una cuestión de casualidad, no de vocación, eso lo tengo que reconocer. Ahora sí, no es una pregunta, simplemente si yo fuera una enfermera que viene aquí a tu despacho a visitarte, ¿qué mensaje me lanzarías de cara a este 2021? Pues que puedes ser lo que quieras ser, como enfermera puedes ser lo que quieras ser. Eres independiente en tu trabajo, trabajas dentro de un equipo multidisciplinar, pero no tienes jefe, tú tomas tus decisiones, por lo tanto, tus decisiones tienen que estar basadas en evidencia científica. Y mi recomendación es que no hagas nada que no sepas hacer. Primero te documentas, porque estamos tratando con personas. Y hay una de las cosas que nosotros sí que tenemos una ventaja sobre el resto de profesionales. Y es lo humanos que somos. Yo he visto muchas enfermeras, muchas compañeras y muchos compañeros que son muy humanos y que tratan a las personas como les gustaría que les trataran a ellos. Y eso es algo muy importante porque no hay... Todas las personas son iguales, ya sea un anciano. Un anciano puede tener hipoacusia o puede tener pues eso, presbicia. No te puede ver bien, no te puede ir bien, pero si le tratas como te gustaría que trataran a tu madre o a tu padre, eso es un valor añadido. Y si a ese componente científico le añades tu calidad humana, pues harás tu trabajo bien. Si trabajas ocho horas al día o doce horas, da igual que lo hagas bien o que lo hagas mal, pero si lo haces bien te vas a ir a casa con la satisfacción de que bien lo he hecho. Yo espero que este año próximo, el año 2021, sea un año de cambio, sea un año donde salgamos no se puede decir salgamos reforzados porque se ha visto lo miserable también del ser humano, entonces cómo se aprovechan, etcétera, pero eso da igual, la conciencia tuya es la que te tiene que decir si lo haces bien o si lo haces mal y eso es lo más importante, que tú te sientas bien. Yo creo que al margen de todos los problemas que te van a surgir, porque unos problemas vienen solos, otros vienen acompañados. bueno, pues la satisfacción de por lo menos yo he hecho y he hecho lo que tenía que hacer, pues ya está. Y luego está la alegría de darte cuenta de que todo esto se va a acabar, de esta vida no sale nadie vivo, por lo tanto, pues bueno, intenta, y ya sé que es un comentario que se dice muchas veces, pero intenta vivirlo y intenta disfrutarlo, intenta disfrutar de tu trabajo, porque un trabajo bien hecho yo creo que te da una satisfacción personal decir, checo, qué bien lo he hecho, además me pagan por esto. Genial, pues muchísimas gracias, Juanjo, y que vaya muy bien este 2021. Bueno, te esperemos, muchas gracias.